Amigos de Despierta Arizona, muy buenos días. Para continuar con nuestro tema de la semana pasada sobre la diabetes, Scan Health Plan Arizona y la Asociación Diabética Americana desean seguir educando a la población sobre esta enfermedad y para eso le quiero dar la bienvenida a la nutricionista Debbie Polisky. Debbie, muy buenos días. Bienvenida. Muy buenos días, muchas gracias. Debbie, dinos cómo podemos prevenir lo que es la diabetes, enfermedades crónicas también con la nutrición. ¿Cómo no? La nutrición es muy importante para el cuidado tanto de la diabetes como de otras enfermedades crónicas como ser si usted tiene problemas cardíacos, hipertensión, la obesidad, más aún si somos de mayor edad y padecemos estas enfermedades hace un tiempo prolongado. Así es, respecto a la alimentación, ¿cómo es entonces que nos puede ayudar o prevenir o prevenir o qué consejos nos puede dar sobre la alimentación para prevenir esas enfermedades? Un consejo práctico es el siguiente, tome un plato de comida y divídelo en cuatro porciones. Un cuarto para alimentos con proteínas como ser las carnes, el huevo, el queso. Otro cuarto para alimentos con almidones y azúcares, la pasta, los frijoles, el arroz. Y la otra mitad para los vegetales o crudos y cocidos. También en las recetas puede reemplazar dos claras de huevo por un huevo entero, elegir lácteos descremados en vez de enteros, consumir más bien la fruta fresca con la cáscara en vez de jugos de fruta, comer menos tocino, grasas, frituras y comer menos porción, todo en medida. Así es, ¿y qué otros medios o recursos de información hay disponibles para aprender más sobre esto? Hay un recurso importante de la Asociación Diabética Americana, que es mi consejero de comida en la internet, dividida en varios sectores. Uno, explorar alimentos, uno puede ir, buscar un ingrediente, una comida y encontrar la información nutricional de esos ingredientes, buscar recetas, crear un plato de comidas y también elegir sus metas propias o planificar su propio recetario. También es muy importante leer e interpretar las etiquetas de nutrición. Así es, y para esto, toda esa información que nos está dando Debbie, también puede visitar la página que aparece en estos momentos, que es www.portufamilia.org. ¿No es así Debbie? Es así, muchas gracias por mencionarlo. Claro que sí, hablando de las etiquetas, que es muy importante, yo como muchas personas que nos están viendo, a veces no sabemos cómo interpretarlas. Por favor Debbie, ayúdanos. ¿Cómo no? Las etiquetas son importantes porque nos brindan mucha información, tanto las calorías, la porción, los nutrientes, vitaminas, minerales. También es importante recalcar que a veces comemos más de la porción que está en la etiqueta. Y le doy un ejemplo, quizá una tortilla de maíz contiene 55 a 60 calorías, pero en un plato de comida consumimos 2 o 3 y debemos hacer los cálculos correspondientes para poder saber la cantidad total de calorías de ese plato. Exactamente Debbie, claro que sí. Y ya para concluir, ¿algún consejo que quieras dar para las personas de la edad avanzada sobre todo esto en la alimentación y muchas personas tienen diabetes? ¿Cómo no? Un mensaje importante es que no debemos cambiar ni nuestra cultura ni nuestras costumbres alimentarias, sino hacer cambios graduales en la alimentación. Y si hacemos eso, por ende, mejoramos y cuidamos la diabetes, las enfermedades, recuerde también agregar ejercicio físico, tome sus medicamentos a diario y utilice ciertas técnicas simples para reducir el estrés y así mejoraríamos la salud. Exactamente, muchísimas gracias Debbie por todos estos puntos tan importantes y recuerden inscribirse en Medicare del 15 de noviembre al 31 de diciembre, no lo olviden y visitan la página que aparece en su pantalla en estos momentos para más información.